Easy Go 20 millones Emperador ¿Cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas Otal Khan siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano Claro, claro Lo que digo es Armas mejoradas Mi información Y pum La eterna guerra civil del mundo exterior Terminada Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina Y todo su ejército rebelde Eso vale por lo menos 50 Tengo que atacarla Inmediatamente Finalizar este conflicto Como dirías Nos está agotando Bien Tenemos un trato ¿Qué ocurre, Demora? El emperador no debe angustiarse Un accidente Esta lo despejará Abran paso a Kotal Khan ¡Juévanse! Los Tarkatanos están en posición Esperamos tu orden Ya la tienes, querida Tania Detener un carro no es nada Matar a un emperador ¡Falso emperador! Requiere poder El poder lo tienes, Melina Y no lo usas Me duele utilizarlo, Rain Necesito más tiempo La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto La lluvia cae cuando debe No importa Siempre que Keino haga aquello por lo que le pagué ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Ahhh! ¡Ursa, espantéis! Octadoc no rey. Muy bien dicho. ¡Gracias! Eso me hiere, Kano. Es que tu oferta de ayuda no era más... Melina me da el doble por mandarte al otro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Tu sacrificio me honra! ¡No vales ni para sacarme de la cama! ¡Eres la Edeniana, Tania! Me alegra que me recuerdes, Koatal. Nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina. Prometió crear una Edenia libre. Algo a lo que tú te negaste. Un mundo exterior unido resiste con fuerza a sus enemigos. Nunca estará unido bajo tu gobierno. Tu rebelión es lo único que lo impide. ¡Vaman! Un sacrificio, me onda. Un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio. Eres una necia por confiar en Melina. Me está fastidiando. Por última vez. Melina. Kei no tenía que matarte, serpiente inmunda. ¡Gonatei! Otro edeniano. El supuesto semidiós. ¡Kogati! Soy hijo de Argus. No me declararon dios los plebeyos ignorantes, Buluk. Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus. Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad. Argus. Oh, Dios puede ir. Bueno, soy Dodua. Delición. Luego ya sé que son chicos George. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como heredera de mi padre Shao Kahn! ¡Yo, Melina, Kanum del mundo exterior! ¡Ordeno tu ejecución! ¡La muerte les llega a todos! ¡De rodillas! ¡Este día habrá una ejecución! ¡Vas a expiar tu disensión, Melina! ¡Tu sangre será la compensación! ¡Sube las escaleras hasta el límite del fuego! ¡No! 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 ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro convertido en jaguar En el punto de lanzamiento nos separamos Jackie y yo entraremos desde el sur, ustedes desde el oeste Reunión aquí, en la entrada norte ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos Que se resiste es más posible de lo que crees No te agobies Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará